El presidente de la Federación Internacional de Clubes de Leones, Robert Corlew, ha sido recibido este lunes en el ayuntamiento por el alcalde José Bernal. El motivo es la visita en la ciudad para conmemorar el centenario del leonismo en todo el mundo. El líder de esta organización internacional, con más de 46.000 clubes y un millón y medio de miembros activos distribuidos en 206 países, estuvo acompañado por socios de los clubes de la Costa del Sol y firmó en el libro de honor del consistorio. Gracias.